buenas duras bien esperan que esté yendo bien hoy veníamos con tener de hablar de las api gráficas en unity bien vamos a ir habilitando el vídeo mientras tanto voy contando bien bien lo que hice básicamente fue agarrar un mismo juego bien el mismo juego básicamente que es hace un tiempo y único y sacó un juego que es una aventura gráfica básicamente en una demo básicamente que utiliza ciertas ciertas demos para enseñarle a enseñarte a ciertas ciertas técnicas bien son las cosas bien hace un tiempo sacó creo que el año pasado a final de año pasado sacó este que era un juego de aventura bien es un point and click yo lo que hice básicamente fue para medir el rendimiento de las diferentes apigráficas vamos a ponerlo de nuevo y vamos a ponerlo de nuevo para medir el rendimiento de diferentes apigráfica lo que hice fue agarré el mismo juego bien hice varias bugs con diferentes apigráficas bien lo que hice fue primero y su api el juego le hice con direct x12 o sea primero dice con direct x11 eliminé esa apigráfica puse de opengl y así con todas las apis bien lo que ustedes vieron lo primero que lo primero que vieron que fue que tiene un error en batalla negra es con opengl3 bien particularmente no sé qué pasó porque la versión de opengl3 no levanta en mi máquina por lo menos no levanta lo que estamos viendo en este momento es en en unitl se conoce como open gl core bien que sería básicamente es open gl 4.5 que es la última versión que salió de open gl bien como vemos aquí el problema que a mí particularmente lo que no me gustó de open gl es que yo me esperaba un mejor rendimiento de open gl bien pero la verdad es que de hecho no llegó a tener no llegó a estar a 60 frames bien en open gl bien nunca llegó a estar en 60 frames bien cosa que con nosotros motores con otros apis y me pasivo lo ven bien y como ven el consumo de cpu en este caso de utilizando open gl es del 60 por ciento más o menos incluso más por momento llega hasta 70 y más estamos estamos viendo y bueno además tiene ese glitch no sé por qué que cuando pongo pero eso me pasa a mí particularmente todos los juegos que yo tenga en open gl en esta máquina me tiran ese glitch que es que me tiran parpadea el monitor bien particularidades el consumo de memoria vamos a ver que en todos las apps se mantienen más o menos igual bien se mantienen en torno de un llega 900 más o menos alguno llega hasta hasta o sea 1900 megas 2000 megas más o menos bien pero lo que va a ir cambiando es los diferentes apis va a ser el consumo de total de cpu y el consumo y en este caso la cantidad frente que va a dar bien como vamos a ver que en este caso todas las las apis me ponen la cpu de 100% vamos ahora con lo que sería lo que sería direct x 9 bien diré que es 9 vamos a ver que tiene la particularidad de que diré que es 9 ya me da los 60 frames en este caso me da un un atrás de frames más altas bien lo que yo sé particularmente es que a todos los puse en todas las bulls deshabilite la sincronización automática bien el bici básicamente entonces vamos a ver que acá por ejemplo en la versión de direct x 9 vamos a ver que estamos todo el tiempo por encima de 60 frames bien y como ven el consumo ya el consumo de memoria es prácticamente el mismo 1900 para arriba más o menos 900 1950 más o menos bien en este caso el procesador el consumo es expresar es prácticamente el mismo en casi todas las versiones direct x bien pero en este caso como vemos la versión el consumo del cpu de direct x de direct x 9 es menor que el de open gel entonces podríamos podríamos decir que hasta ahora entre open gel y direct x 3 o sea direct x 9 hasta ahora la mejor versión es direct x 9 bien porque no hice con vulcan mientras que para pulsarte la versión porque no hicimos un vulcan porque tanto es vulcan como un direct x 12 en unity a día de hoy son inestables bien son versiones experimentales bien hice la bull pero me tiraba errores bien iniciaba prometido errores y no funcionaba entonces eso puede ser por el hecho de que es experimental bien en este caso estamos estamos terminando el factor de que sean diferentes juegos básicamente es el mismo juego lo único que yo hago es cambiar la lápiz gráfica bien y el juego es todo esto lo que debería no sea es bien como yo les una es un juego básicamente para enseñarte ciertas cosas bien es se usa para práctica bien hablamos con lo que es 10 y 11 que ya estamos un poco más más mostrar un poco mejor bien en este caso tiene que no se tiene la particular de que estamos todo por el tiempo por encima de 70 frames bien cuando entramos en nuevo en ese lugar obviamente como hay solamente un personaje y hay menos cosas lograr los héroes los fps son un poco más bien pero vamos aquí afuera estamos siempre en torno 70 mps o sea es un poquito mejor que dirige 9 en cuanto a rendimiento bien y tenemos el lo que es el consumo de cpu es más o menos igual y como vemos que tenemos un poco menos de consumo de memoria en este caso estamos en el torno a 1800 1800 no llegamos a los 1900 que teníamos con 10 y 9 entonces de esta forma podríamos decir que 10 dirige es 11 particularmente en un que es un poquito más eficiente que diría que es 9 bien consumen menos memoria bien y consumen este caso seguramente con su vida consumirá un poquito menos de gráfica no así lo mismo que se puso pero de hecho varía demasiado bien con dirige 9 no teníamos un no teníamos un consumo superior tan variable bien particularmente en este caso la que da un poquito bien pero de momento ya digo tras el traspi que probamos hasta el momento dirige es 11 sería la mejor bien la que nos quedaría sí mismo la que nos iría quedando sería dirige es 12 bien pero tenemos que tenemos en cuenta una cosa y es que dirige es 12 primero que nada que se haría de hoy todavía en unity en un de 2017 todavía es experimental bien por lo cual sacar un juego con una pibe experimental o sea que en un motor en el motor esto ahí es considerado experimental no es la mejor idea y además recordemos que dirige es 12 a día de hoy únicamente corre en windows 10 bien en windows 10 y en xbox bien la xbox one creo que ya es con 10 y 12 bien por lo tanto si vamos a utilizar si tenemos que elegir que apigrafía utilizar yo creo que lo ideal sería empezar por dirección 11 poner como según como alternativa dirección 9 bien y después hacer quizás yo haría una segunda versión en este caso en la segunda versión que sería con dirección x12 y de x12 y de x11 bien que sería la si vamos al caso sería la versión para 10 para windows 10 pero siempre obviamente cuando nosotros a día de hoy en unity lo que es el apartado gráfico la mejor calidad de gráficos la vamos a tener siempre con lo que es el colo que es dirección 11 bien lo que es los shaders los efectos cinemáticos y ese tipo de cosas hay unos cuantos la mayoría que corren mucho mejor en dirección 11 bien entonces si nosotros queremos un juego con una calidad gráfica decente tenemos que empezar en que lo vamos a hacer en dirección 12 perdón y es 11 bien porque realmente por lo menos a día de hoy y un que todavía no tiene no es que bueno ok tenemos dirección 11 lo mejor calidad gráfica con 10 11 y después tenemos algo diferente en dirección 12 todavía no a día de hoy todavía y un y por lo menos a día de hoy todavía le toma como básicamente como una extensión bien o sea 10 y 12 es una extensión todavía y todavía y todavía no tiene características propias bien todavía no tiene dentro del motor de unit y todavía no tiene características propias como si por ejemplo si tienen dirección 11 bien es decir a día de hoy la eliminación es mejor en dirección 11 que en dirección 9 por ejemplo y que en open gl3 y o sea que todo lo que es viejo bien entonces más o menos para ir redondeando de las tres ápices las tres ápices estables que tenemos ya de hoy bien las tres ápices más o menos nuevas que tenemos hacia las ápices estable que tenemos a día de hoy en cuanto a por calidad y por rendimiento tendríamos dirección 11 dirección 9 y open gl bien si vamos a hacer si estamos hablando de un juego multiplataforma bien en este caso tendríamos que incluir open gl por el hecho de que si vamos a exportar para en este caso vamos a exportar para android vamos a utilizar open gl y vamos a exportar para consolas creo también la mayoría de consolas utilizan open gl no estoy seguro bien el detalle es que en lo que es consuelas a día de hoy en unity hay que pagar aparte bien entonces no he hecho juegos para consola porque no tengo él no tengo el plugin que se paga aparte bien en este caso por lo tanto no podría hablar de consolas porque no las conozco en cambio android y básicamente al en lo que es linux por ejemplo para linux se utiliza open gl para mac también se utiliza open gl y existe metal bien que es un nuevo api para 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 mac para os x pero lo que es os x o sea lo que es metal actualmente también es experimental no es estable bien y después si lo que nos quedaría sería android android y soporta vulcan y soporta open gl bien vulcan si creo que soportan los los soldados que soportan con lo que si los soldados que soportan vulcan son los más recientes bien 2000 2015 meses para acá ya soportan vulcan bien entonces más o menos sería eso si vamos a a cuando vayamos a hacer un juego tenemos que tener en cuenta eso bien que eso son quizás esas son las apis que entre las cuales vamos a tener que optar para hacer nuestro juego bien y ahora si nos vemos hasta la próxima